Yo soy Roger Fates, estoy aquí con Oscar y les traemos un videito el día de hoy, le voy a cortar yo el pelo a él, él me va a cortar el pelo a mí, traemos más o menos el mismo estilito, por eso el video se llama cómo hacerse el corte de cabello de la lucina, aunque así no se le llama en realidad a este corte, pero pues ya se le quedó así y ahorita les vamos a mostrar cómo se realiza o cómo empezártelo a dejar crecer que ahorita andas en rango muy bajo ahí, pues cómo írtelo dejando crecer, cómo pedirle al barbero que te lo corte, etcétera, etcétera, pues yo pues ahí la llevo ya más o menos, y ahí el ladito aquí atrás, y mi compa está usando un poquito más discretón les vamos a mostrar cómo realizamos los cortes y pendientes aquí viene llegando el piña, ¿qué rollo piña? ¿qué vamos a ver? ¿tú bien? que también trae el cortecito este ¿cómo se llama el cortecito de este piña? ¿cómo se llama? baila mi rey de alucín, de alucín le dicen los chavalones baila mi rey ya dijo el maíz en qué rango andas tú rango 3 rango 3 voy a bailar mi rey, rosa fuge rosa fuge como el último baila mi rey, rosa fuge, hoy obusón se llama ahorrador de dinero, para no ser el acuerdo tan seguido pero pues ya tenemos aquí al compa Oscar la neta el corte ese que se le llama el corte alucín es un mullet en realidad ¿de qué consiste un mullet? que la parte larga está atrás, este larga, vaya la redundancia no importa aquí si se hace un taper porque mucha gente me ha comentado ahí en tiktok ah, porque lo hago así taper y le pongo un mullet ah, que eso no es un mullet, que el mullet necesita ser así pero no es cierto, en realidad cualquier corte que todo esto sea largo va a ser un mullet ya no importa si aquí le haces taper o por ejemplo, hay partes allá en el otro lado que se usa que todo esto así, pelón acá sigue siendo un mullet pero para traerla con un poquito de estilo pues aquí nosotros le hacemos el tapercito y dejamos esto largo de atrás en este caso para el Oscar le vamos a meter la cero aquí muy bajito y ya desvanecer y marcar entonces si vas a la barbería y quieres dejarte crecer esto de aquí lo único que le vas a pedir es que te marquen sin contarte nada de lo largo así le vas a decir al barbero entonces volviendo a lo del corte alucín la mayoría de los alucines no se marcan la cero aquí más bien es con la dos pero lo mismo pues aquí no más y aquí atrás nada entonces vamos a darle y ahorita les enseño cómo queda entonces aquí quedó ya el desvanecido así pequeño y como les dije ahora sí vamos a marcarlo bien, bien, bien pues es lo más importante de este tipo de cortes porque porque pues es lo que hace que resalte lo largo es lo que hace que resalte el pequeño desvanecido que hicimos lo bien que marquemos todo aquí el compañero zapaz ya le cortó el pelo al cingo y así lo usa él el corte bien, bien largo a los lados ¿qué le pasaste? pura tijera pura tijera aquí entonces es el mismo corte pero en otro estilo ahí la lleva compadre y ya con la gorra pues más o menos algo así y así quedó ya peinadito entonces esta es una manera que se puede hacer este corte el galucín o el mullet formalón peinadito hacia atrás sin levantar esto de aquí pero igual luce muy bien bien ropa entonces ahora sí sigo yo el Oscar me va a cortar el cabello déjale Oscar de una vez y les voy a enseñar cómo me lo corto yo yo nomás me voy a pasar la dos aquí desvanecer y una marcada a todo el contorno lo importante aquí es que atrás en la parte de atrás aquí el Oscar me va a pegar una degrafilada para que se levante así para que se haga el rango ¿no? ya para cuando te pones la gorra ya se levanta más chile pero la degrafilada pues ayuda que yo salgo en el rango no hombre no hombre que falta mi cojo y ahí está quedando ya mi cortecito y es otra forma de hacer es el mismo corte pero pues diferente aquí me pasaron la dos me parecido y ahorita les voy a enseñar la parte de atrás como pueden ver aquí la degrafilada yo ayudó más shin a que se viera levantadito la parte de atrás a los lados pues no pasó la dos lo conectó y como les digo la degrafilada ayuda a que se levante a mí no me quise yo no me quise rasurar los lados para que quedara así más tupido y así se veía con la gorra aquí ando echando chingazos entonces la gorra hace que se levante pero la degrafilada ayuda a que se levante más el alucin es un que un mullet un mullet que lo puedes pedir de cualquier estilo yo soy belalucin pero no traigo un mullet como como pero dile ahí despídete no pues ahí estamos ahí estamos y no nos vamos ahí estamos y no nos vamos hasta cuando no nos bajan hasta cuando no no hasta cuando ahí está y no nos vamos y no nos vamos Gracias.